El Cieno en tu Mirada El Cieno en tu Mirada El Cieno en tu Mirada Tener presencia de marca de Cinemex Cinemex es una cadena que tiene 190 complejos a nivel nacional En este momento estamos abriendo León Pero en este mes vamos a abrir 4 nuevos complejos En el área metropolitana, en Morelia y en Mérida Con información de Francisco Horda para M.com.mx Hugo Vázquez